Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen? ¿A quiénes les encanta sentirse el hombre de la casa o sentirse el poder en el poder? Bueno, Alexandra, cuéntanos un poquito sobre el libro que tú escribiste, El dueño de tus sueños. ¿De qué se trata? ¿Qué te inspiró? ¿Cuál fue esa motivación? Sí, bueno, El dueño de tus sueños me inspiró desde que me vine a Canadá, porque me vine de Venezuela hace siete años. Y toda la experiencia de crecimiento y de encontrar mis sueños. Para mí lo más difícil de encontrar mis sueños fue que no los conocía. Entonces cuando yo llegué aquí a Canadá, yo dije, ok, lista, ya voy a seguir mis sueños. Y ahí fue cuando me tocó empezar a conocerme. ¿Quién es Alexandra? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que ella quisiera hacer con su vida? Y todo ese proceso de observación fue grandísimo, maravilloso para mí, porque me permitió conocerme, encontrar mis sueños. Y además escribir el libro para compartir esta experiencia, ayudar al lector a que cuando no conozca sus sueños, pueda ayudarse con este libro. La verdad que es impresionante ver esto, ya que muchos jóvenes que vinimos de nuestros países, tú muy bien lo dices, venimos con esa ambición, con esos sueños. Y más un país como Canadá que nos brinda tantas puertas. Como tú dices, conectar con tus leyentes. ¿Cómo te conectas a través de tu libro? ¿Qué son esos tips o esas cosas claves al que tú ayudas a que ellos sean más conscientes consigo mismos? Dinos un poco sobre eso. Bueno, mi libro está dividido en tres partes. Y la primera parte se trata de conocerse a sí mismo. Y todo es sobre el ser. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Porque toda nuestra historia va a decir quiénes somos. Si tú entiendes tu historia, si tú entiendes de dónde tú vienes, si tú entiendes qué es lo que te ha traído aquí, es muy fácil entender los patrones que has seguido, tus miedos, tus temores. Y por supuesto, las cosas que amas y lo que quieres hacer en tu vida. Entonces la primera parte es eso. La segunda parte se trata sobre empezar a usar todos estos mecanismos de conocernos, a ponerlos en práctica en nuestra vida. ¿Cómo ser mejores personas? ¿Cómo convertirnos en el mejor yo? Y la tercera parte se trata sobre cómo seguir nuestros sueños. Ok, ya sé quién soy, ya sé cómo ser una mejor persona, ahora cómo sigo mis sueños. Son como diferentes facetas, diferentes etapas de nuestras vidas. Al conocernos más allá vamos y vemos en verdad quiénes somos. Y eso es lo que tú haces para inspirar a otras personas. Exacto. Y hablando de esa inspiración, sé que hoy en la conferencia de Kala, de Despierta con Kala, vas a hablar un poco sobre la mujer, sobre el empoderamiento, me imagino, hacia la mujer, hacia lo fuerte que somos. Sí. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, realmente ahorita estoy en todo lo que es el tema de la divinidad de la mujer, encontrar nuestra diosa interna. Estoy ayudando a muchas mujeres en este momento a encontrarse como mujeres. Y el tema que estoy hablando hoy en la conferencia de Ismael Kala se llama el rol de la mujer en la sociedad de hoy. Porque hoy en día, Ninela, como te has dado cuenta, las mujeres estamos formando parte de la sociedad. Totalmente de acuerdo con ti. Estamos ahorita que tenemos cargos importantísimos. Estamos que en todo estamos las mujeres, pero realmente lo estamos haciendo como mujeres o estamos siguiendo los alineamientos de los hombres. Y esa es la pregunta de hoy. Yo creo que sí tenemos un poquito de alineamientos del hombre porque tú sabes que la mujer también nosotros somos duras, somos fuertes. Y muchas veces el hombre necesita mucho de la mujer. Yo creo que ese patrón sí, como que sí se lleva un poco más hacia la mujer y es importante. Yo había dicho que dice la mujer sabe edificar su casa, más la nece la destruye. Exactamente. La gente sabe ella. Total, estoy súper de acuerdo. Pero más que eso, Ninela, es también porque vinimos de un sistema patriarcal donde los hombres nos han enseñado cómo se hacen las cosas, pero nunca la mujer ha sido la que enseña. Entonces creo que estamos en ese momento donde nos toca a nosotras enseñar como mujeres cuál sería de verdad la fortaleza de la mujer. Y está interesantísimo. Entonces esta noche vamos a estar hablando de eso y creo que va a ser un tema bien, bien interesante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Bueno, Sandra, qué bueno escuchar todo eso. La verdad que te deseo todos los éxitos que siguen tus carreras. Y de verdad que te deseo todos los éxitos que siguen adelante y lo puedo ver. Bueno, gracias por compartir con nosotros. De veros, amigos, y conocer un poco más de quién es Alexandra, esta talentosa venezolana que les trae mucho más cada día.